En la cadena SER, hora 25, Ángels Barceló. Poco a poco la gastronomía empieza a formar parte de muchos de nuestros momentos de ocio. Decidimos pasar un día en un pueblo donde nos han dicho que está el mejor plato de la zona. Organizamos una ruta para probar los mejores vinos o vamos a buscar los mejores productos a kilómetros de casa. No hace mucho tiempo y tampoco lo hace todo el mundo, pero lo que mueve a la hora de viajar empieza a ser la gastronomía. En cualquier momento nos podemos convertir o ya lo hemos hecho en turistas gastronómicos. Hoy hablamos de este nuevo tipo de viajes de los que buscan el buen comer precisamente hoy, que en unos días comienza la Feria Fitur. Cada año, atención, con más espacio dedicado a este tipo de turismo. Carlos Cano, responsable de gastronomía de la cadena SER, nos lo ha confesado. Se ha convertido en un turista gastronómico. Carlos, muy buenas noches. Hola, Ángels. Buenas noches. Venga, confesión por confesión. Yo también. Tú también, ¿no? Yo también. Es que, bueno, el que sabe es turista gastronómico. Exacto. Los demás es que no saben. No se han enterado. Bueno, antes de nada, enhorabuena porque PlayGastro ha ganado el Accésit del Premio Nacional de Periodismo Gastronómico Álvaro Conqueiro. Muchas gracias. Muchísimas felicidades. Nosotros compartimos tertulia gastronómica con Carlos, con lo cual estamos encantados. Carlos, entramos en materia. ¿Qué es el turismo gastronómico? ¿Es tan sencillo como ir a comer, visitar una bodega? ¿Qué es? Bueno, eso podría serlo técnicamente, pero yo creo que el turismo gastronómico es más bien una actitud, un estado mental, me atrevería a decir. Porque el turista gastronómico no concibe un viaje sin ir a ver un mercado, sin entrar en una tienda donde vendan productos locales, sin informarse antes de cuáles son los restaurantes donde se come bien en la zona. Y si puede ser claro, intentará disfrutar del lugar a través de elementos que tienen que ver con la gastronomía, ¿no? Y visitar una bodega con sus viñedos y sus salas de barricas es hacer turismo gastronómico, de eso no hay duda. Pero eso es solo el principio. Tampoco puede reducirse todo a los restaurantes con estría Michelin. Una vez me dijeron que el turismo gastronómico tiene que salir del armario de los restaurantes. Y yo comparto... A mí es que lo que has dicho del mercado y uno concibo ir a una ciudad sin visitar su mercado, por ejemplo. Claro, es que eso lo llevamos todos en el ADN, el que es turista gastronómico lo hace. En fin, a veces yo creo que la autenticidad, más allá de un restaurante o de una bodega, está más bien escondida en un bar de pinchos, en una tasca de pueblo, en la cafetería donde desayunan los pescadores, en hacer una calzutada en medio del campo, o por ejemplo en ir a ver la Feria del Pimiento, o recorrer el Museo del Prado en busca de bodegones, por ejemplo. O visitar la casa natal de Junipero Serra, el fraile mallorquín que llevó la vida a California. Todo eso para mí es hacer turismo. Forma parte del turismo gastronómico. ¿A qué teorías de turismo gastronómico te han sorprendido últimamente? Bueno, voy a abreviar porque sé que está por ahí Julio Fernández con una receta. Hola, Julio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Que luego a ver si no nos va a dar tiempo para la receta. Exacto. Va abreviando. Lo voy a hacer resumido. A ver. Me ha gustado mucho, por ejemplo, visitar el Museo de la Cuchillería de Taramundi, o las cuevas donde maduran los quesos de cabrales en Asturias. Espectacular. Que debe oler fatal, también te digo. Bueno, es muy particular, sí. Pero merece la pena, merece la pena. La definición es muy particular. Muy particular, eso ha estado bien. Recorrer el mercado central de Valencia, que es precioso, o la plaza de abastos de Santiago de Compostela. Maravilloso. Una maravilla. Ir a cazar trufas en Teruel, que os lo conté justo antes. Que lo hablamos el otro día, es verdad. Exacto. O, por ejemplo, recoger endrinas en Navarra para acabar haciendo tu propio pacharán. O pasear por una dehesa de jabugo rodeado de cerdos ibéricos. Eso no tiene precio. O pisar una plantación de caña de azúcar en Motril, y luego, a muy pocos metros, ver cómo ese zumo se acaba convirtiendo en ron. Eso también. Y llevarte una botella, claro. Eso, impresionante. O visitar el barrio de las bodegas de Torquemada, en Palencia, que parece Jovitón, del Señor de los Anillos, y ir a ver dónde reposa el vino. O, por ejemplo, descubrir el fungiturismo de Pradejón, que es un pequeño pueblo de La Rioja, líder en producción de champiñones y setas. Hasta que llegó Javier Honorato, un joven del pueblo que había estudiado historia, y montó la feria Fungitur, y una ruta que incluye visitas a bodegas de champiñón, que antes eran bodegas de vino, y degustación de producto, claro. Por lo que hoy en día paga gran parte de la sociedad, a nivel turístico, es por cosas que nuestros abuelos antes hacían de forma gratuita y automática. Algo como pagar por vendimiar la uva, por ejemplo, en nuestra zona, o como pagar por cortar jamón o darle de comer a los cerdos, es algo que durante siglos se ha estado haciendo de forma familiar, y era impensable. Hace 20 años tú le dices a mi madre o a mi abuela que alguien iba a pagar por hacer su trabajo, y te hubiesen tratado de loco, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un poco lo que decimos, ¿no? El hecho de esa desconexión con la naturaleza, con el lugar de donde provienen los productos, nos ha hecho que ahora nos interesemos por ellos, ¿no? A los urbanitas de Madrid o de Barcelona nos encanta hacer turismo gastronómico por España, y cuando viene un turista de Estocolmo, de Nueva York o de Tokio, pues ya ni te digo.